¡Suscríbete al canal! 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 Esa muy sabrosa melodía, me llena por completo de alegría, nada se pierde con solo intentarlo, deja de ser aquel que sigue saboreando. Baila la cumbia sabrosa, que todo el mundo la goza, que cuando en la pista bailas eres tú la más preciosa, baila la cumbia sabrosa, que todo el mundo la goza, deja que todo el sabor de esta dulce canción se deshaga en tu boca. Me encanta, me encanta, ojalá que ustedes se la estén pasando muy bien y no se nos vayan porque continuamos con más música.